Hablemos del otro caso judicial en Bogotá, el asesinato del joven Juan Esteban Alzate. Un familiar de Gustavo Adolfo Agámez, el señalado asesino, entregó información clave a las autoridades. En la audiencia, el acusado no aceptó los cargos. Los investigadores recolectaron cerca de 30 videos e interceptaciones telefónicas. En una de estas, Gustavo Agámez le confesó a sus padres lo sucedido en Bogotá. Mami, la cagué en Bogotá. Mami, yo te voy a decir, pero necesito que te calmes. Mami, lo que pasa es que yo sí maté al pelado del Transmilenio en Bogotá. Según la fiscalía, un familiar habría llamado a las autoridades para entregar los datos y la ubicación de Agámez, capturado en el barrio Panzenú, en Montería. Un amigo me mostró una captura de imagen en los que se ve a mi primo ahí con una gorra de KTM. Entonces me dicen que a él lo están buscando porque le dio puñal a otro man y lo mató. Entonces yo estoy dando esta información porque vi que están dando recompensa. El video de la agresión en el bus de Transmilenio fue la prueba clave de los investigadores. Se puede observar que la víctima estaba en total estado de vulneración. Pues el problema que había suscitado dentro de ese día articulado no era con usted. De ser hallado culpable, pagaría una pena de 58 años de cárcel.